querido páncreas hoy vas a trabajar más que nunca sí señor guau guau bueno pues hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo canal de criss como muchos sabéis estoy haciendo un intensivo de doblaje y vamos a ver un poquito cómo es bueno pues mientras espero el tram voy a explicar un poquito de qué va el taller el taller lo hacemos con una actriz de doblaje que se llama esperanza gracia a ver si me veo bien aquí sí bueno más o menos y es una actriz de doblaje en activo por lo tanto sabe lo que dice lleva muchos años en la profesión y la verdad que es un taller súper interesante ahora van a pasar un montón de coches y no vais a oír nada de mi voz así que hola para telecinco por favor puede pasar usted vamos a empezar buenos días es evidente que es mejor que digáis yo ya os doy un consejo personal que es mejor que en un estudio profesional de gais pues que sois actores y que bueno y que tenéis la inquietud de conocer el mundo de la profesión y que tenéis esas ganas se os dejaría por favor hacer sala no digáis que habéis hecho un intensivo de cuatro de nueve horas porque se van a reír y van a decir mira yo juego en la mater del villarrobledo y quiero ir al barça no siempre que os presentéis como actores actrices con vocación con muchísimas ganas y conocer el mundo de la profesión que si os dejáis hacer un poquito de sala desde la humildad y desde la de este la manera que vais a entrar porque en cuanto llegues a un estudio profesional veáis lo que hay no va a salir nada aquí y si sale pues yo que me alegraré porque habré intentado como mínimo que coloquéis bien el tape sobre todo el papel el tape que es el guión sí sí castigado voy a lograr a eugenio un día hostia pues es muy bueno eh si alguien quiere hacer un tape en catalán lo puede hacer también tenemos algo en catalán para algún joven no pues venga vamos para adelante va es que recordar que nos tenemos que ceñir a lo que podemos hacer vamos a hacer destino final ¿vale? destino final spoiler mueren todos acordaros a e i o u boca y zaz y on si no nos salen las vocales va a explotar va a explotar va a explotar no no llegas a eso que te va a quedar doblado en corne ya chavadell vamos a grabar va dijiste escuchar el avión va a explotar cuando despegue ¿cómo lo sabías? fue una corazonada fue muy extraño ¿tomaste algún narcótico antes de subir al avión con los otros? ¿algún somnífero sedante o alucinógeno? dinos ¿tomas drogas? está muy bien qué lástima que hay un pequeño boqueo entre dinos en todo el mundo ya empezamos con todo oye muy bien este según cómo me lo voy a quedar el win me lo va a hacer ¿cómo es? Jordi Cristian no me liéis porque estoy súper relajado durante toda la semana esta semana me trabajamos que un día una pregunta antes de doblar os da un poco el guión de qué va la película o algo o es ahí el take no, el director te explica el personaje entra un poco entra un poco cómo se siente lo que pasa no sabes cómo es Destino Final todos los actores y actrices de Destino Final la primera vez que lo doblan se lo tiene que contar el director claro, tiene que decir un poco lo que pasa hola, te traigo el jamón para que me dejes ensayar yo creo que sin sonido sí, a ver si quiero venga, vamos ya dijiste escuchar el avión va a explotar cuando despegue ¿cómo lo sabías? fue una corazonada fue muy extraño ¿tomaste algún narcótico antes de subir al avión con los otros? ¿algún somnífero, sedante o alucinógeno? dinos, ¿tomas drogas? y espérala, mírala le mandé es fácil solo es le mandé le mandé de vuelta a la piel y luego boca cerrada pa' dentro tú pa' dentro pa' dentro tú pa' dentro esperanza gracia vamos a pinchar ahí irse él le mandé de vuelta al avión vamos a dejarlo ahí escuchamos a ver ahora Larry Murnay me dijo que me marchara yo pero le dije que debía irse él le mandé de vuelta al avión me sobra uno si puedes quitar el primero y nos quedamos con los dos segundos técnico Raúl maravilloso le mandé de vuelta al avión sin sonido a ver cómo va yo estaba mirando y digo a ver mi mierda habla lloro estate un poquito más triste que estás muy entera sin sentimientos maldita te caía mal y la verdad te caía muy mal y dijiste vete que va a pesar sí me caí a ser como la de la maldita iniciada te voy a dar una paliza que no vas a olvidar en tu vida inválida del demonio déjala así no se me ocurra pegarla ¿qué le haces con el crimenis? ¿quién está esta vieja porra? ¿quién está esta vieja porra? ¿quién está esta vieja porra? ¿quién le ha metido el demonio? entramos con los gestos pero mírala pero mírala es muy importante que acordéis y os acordéis que tenéis que mirarlos es que si no los miráis vamos mirando el texto solo solo nos perdemos el momento en que estamos con los gestos la remorna me dijo que me marchara yo pero le dije que debía irse le mandé de vuelta al avión muy bien el sufrimiento guay vamos a ir hasta pero porque te ha quedado cojonudo entonces le dije pero mírala porque entras tarde entro tarde le dije que debía irse y entonces le mandé de vuelta al avión y si quieres llorar que no te ponga la mano en la boca porque se tapa la cara y no la remorna y me dijo que me marchara yo pero vas a entrar aquí le dije que debía irse y él le mandé de vuelta al avión hasta el final o sea le dije hasta el final sí señor o sea vale el pero sí y entrará con el suspiro de España esa hermana se conquista bailando por semillana rai me dijo que me marchara yo pero eh eh coma fuerte habla la remorra y me dijo que me marchara yo pero le dije que debía irse él le mandé de vuelta al avión oye que vosotros no lo habéis hecho que esto es muy difícil que me da la risa a mí este take es jodido pero es muy bonito además es corto y la gente lo puede ver y dirá hostia porque además la despega muy bien las voces quedan súper guapas las voces de esta chica déjalo ahí porque si me lo quitan su pino dale bravo 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 Gracias por ver el video.